Y a ella la han tratado de ramera Le pusieron su propia bandera Sin conocer las razones sabidas Sin conceder siquiera una salida Sí señor, rasticó la prostitución Pero nadie se preguntó la razón Ni siquiera supieron darle un perdón A pesar de que ella daba su explicación Si un día joven e inocente Te sacan de tu casa de repente Reptiles que hay entre la gente Y te fuerzan y amenazan ¿Quién es el valiente? Sales a la calle obligada Con la amenaza en el cuello clavada O haces todo lo que tienes que hacer O a tu familia querida no la vuelves a ver Te llevan lejos de casa sin papeles Te obligan con palizas muy crueles Te vigilan permanente y de repente Esta es la peor gente de la gente Si un día joven e inocente Te sacan de tu casa de repente Reptiles que hay entre la gente Y te fuerzan y amenazan ¿Quién es el valiente? Y un día joven e inocente Te sacan de tu casa de repente Reptiles que hay entre la gente Y te fuerzan y amenazan ¿Quién es el valiente? Dígamelo ¿Quién es el valiente?